Brilla a los pies de mi granada, la alfombra recamada de su lago de Turquí Donde hay fantásticas isletas, tejidas a calceta por las manos de un aurí Esas isletas son el sueño de un nacimiento navideño Son de las mil y una noches, jardines en derroche que Dios hizo para mí Granada, bello diamante, diamante de azules aguas Que bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua Granada, linda sultana, reliquia de mi nación Tú eres una moza castellana, que tiene muy mica el corazón Son tus mujeres azotenas, bellísimas sirenas Que tu lago hace brotar Y en estas tierras tan divinas, las lindas granadinas siempre tienen que reinar Huelgas con un brazo de plata, con una mágica piñata Y hasta el mombacho el viento lleva, la risa deja el teba con sus soles de atabar ¡Oh, hey!